5, 4, 3, 2, 1 A cada año que empieza yo le pido un año tranquilo No se asusta aunque tenga que siempre sentir A cada año que comienza yo le pido sables sonidos Le pido que ilumine el pasillo de luz Estamos muy felices de compartir contigo otra gira Un besito Despeina no, despeina no Estamos rezándola a la Virgen de la Cueva Para que no llueva, por favor que no llueva Queremos verte A tope con sinope Va por ti Capitán Tapón ¡Alejandro! ¡Alejandro! Quiero que pides a la cámara Es... Mi negro No, no, no ¡Pues buen barbín lleváis ahí! Muy bien Es que decía que nos picaba ¡Nos pica! ¡Nos pica! ¡Mirad! A por Ello ¡Mirad! 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 ¡Gracias! ¡Seggio! ¡Uuuh! ¡Jajajajaja! ¡Mira yo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Solo puedo cantar, soy de acudido de voz, callarás un maldito tambor, no podemos dar... Vamos a disfrutar, ¿vale? ¡Sí! ¡Energía, energía, energía! ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡No podemos parar! ¡Al soldado algo más! ¡Enseñarle un color! ¡Ey! ¡A este año que ahora entra lo que quiere amor! ¡Es que al fin salta el sol! Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí en Valencia, de verdad que sí, de todo corazón. Gracias.